Como llegamos aquí, no sé cuántos pies de altura Primera clase a Madrid, acá arriba ya no hay cobertura Siento que solo fue ayer, le dije a mami que yo iba a volver Acaso otra vez, no sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto, andamos en Jackie y en Mallorca Mientras tanto, estamos cantando tortas La que puede pedir y la que no puede soportar Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa Rapala, baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo Dicen que debo favores, cabrón, sí, me imagino Si es que, man, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Cuando hablaste mierda de mí Te pegaste a mi VIP, eres un pussy, puerco Y si me pillan saliendo desde la entrada de la plaza Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Y se apagan las luces, dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando torta La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Ahora para baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar Aunque todas las marcas me quieran oficiar Aunque todas mis gays se quieren ser oficial Ahora no significa que yo voy a cambiar No, no significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiar No es nada personal Es que si cambian de color no me quiero asociar Si los míos no pasan yo no voy ni a entrar Yo estoy siendo tan baja, no eres tan especial Dicen que hablaste de mí, pero ando sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando torta La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Y pa' las baby, estoy vaciando daily Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la presa y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros nos molen de maybe P.E. Bud. A. 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 B. A. 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 D almost scared, Gracias.